Propuesta turística de Paraguay llega al mercado asiático. Grupo de comunicadores coreanos quedó fascinado con la experiencia vivida en nuestro país. Foto, gentileza. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Recientemente un grupo de comunicadores coreanos visitó nuestro país y quedó fascinado con la experiencia vivida. Del 16 al 23 de julio, tres periodistas de Corea del Sur llegaron hasta el corazón de Sudamérica, para realizar un tour organizado por la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, con el apoyo de la Secretaría de Información y Comunicación, SICOM, y Taipú Binacional y la Embajada de Paraguay en la República de Corea. Esta fan press fue realizada con el objetivo de posicionar el país en el mercado asiático. El grupo de comunicadores coreanos que llegó a nuestro país y realizó un recorrido por los principales departamentos quedó fascinado con las imágenes que llevaron en sus cámaras fotográficas, y las experiencias únicas que vivieron a su paso por Paraguay. De esta forma, los comunicadores llevaron, no solo archivos fotográficos e información turística, sino también experiencias únicas, que transmitirán en sus respectivos medios masivos de comunicación. La comitiva a la delegación estuvo integrada por Su Yonchun, de la agencia Yonap News, Ho Giang, director y productor de MBC, y Tai Yon Pio, de Decho Sunilbo, quienes fueron acompañados por funcionarias del Departamento de Informaciones Turísticas de la Senatur. La visita comenzó en Asunción, para luego trasladarse al Departamento de Itapúa, donde la delegación conoció las misiones jesuíticas de San Cosme y Damián, Jesús de Tabarangué, y Santísima Trinidad del Paraná, las dos últimas declaradas Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO en 1993. También conocieron las opciones turísticas que ofrece Encarnación y el Carrape, la Ruta de la Hierba Mate, mediante recorridos guiados en las instalaciones de la planta de producción de hierba mate selecta, en Bella Vista. La delegación luego se trasladó hasta el Departamento del Alto Paraná, donde tuvo la experiencia de hacer turismo científico y tecnológico a través del Museo Moisés Bertoni. La central hidroeléctrica de Itaipú, considerada la mayor productora de energía en el planeta, también estuvo en la agenda de los comunicadores surcoreanos, además de la majestuosa vista que ofrecen los saltos del Manday. Capacitarán a mujeres emprendedoras en Ciudad Mujer El Yat, celebró su gala del tenis por parejas Olimpia, vuelve a perder en para uno tras 15 partidos, supuesto acuerdo entre Añetete y Frente Guasú es delirante, dice Richer propuesta turística de Paraguay llega al mercado asiático contenido externo patrocinado.